Podemos dar informaciones de acuerdo a lo que ustedes requieran, ¿no? Bueno, cuéntenos un poquitito cómo son estas operaciones de catarata que se están dando en la región. Las operaciones de catarata en este momento se están realizando en el Instituto del Sur, donde estaba la ex clínica Santa María. Vienen tres especialistas de la ciudad de Bariloche, principalmente el doctor Pena, que es el que opera de catarata. Digamos, el seguimiento es muy simple. El afiliado de PAMI pasa por el oftalmólogo. El oftalmólogo que trabaja con PAMI lo ve, le realiza estudios y si está para operar de catarata, porque la catarata para llegar a la operación requiere de un tiempo, a ver si está madura, si está en condiciones el afiliado. Se le hace un prequirúrgico, la operación es simple, la hacen aquí en Bolsón. Eso, mirá, o miren... Hemos estado escuchando allí cuando vamos a los turnos del dentista, de la dentista, los beneficiarios de estas operaciones que realmente salen muy contentos, dicen en 10 minutos te operan, salen de un ojo a la semana, volumen y te operan de otro. Sí, realmente les cambia la vida. A cualquier hombre grande o persona grande, todo esto le cambia la vida. Lo que es la tecnología hoy en día. Hoy en día. Raúl, con respecto a... bueno, ¿cuáles son los requisitos que piden ustedes? No, simplemente el afiliado va al hostalmólogo que está aquí trabajando con el PAMI, que es el doctor Pelisa. Él lo revisa, lo deriva, es un camino muy simple. Y realmente lo bien que le hace al afiliado. Todo esto se hace aquí en Bolsón. Es un convenio que ha firmado, digamos, el colegio de hostalmólogos para venir lunes, miércoles y viernes, que son los tres días de la semana y en el mes alrededor de... Mirá, yo creo que están operando alrededor de 15 o 20 afiliados es el promedio. ¿Mensuales? Sí, 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 mensuales. O sea que esto lo único que hace es lo que pretendemos siempre los bolsoneros, los argentinos, es que la gente mayor la pase bien. Y esto realmente lo hace... nos hace muy felices a todos. O sea, han cuantificado la cantidad de gente que está en condiciones de acceder a esto en función de la demanda, ¿no? Exactamente, sí. Yo lo... con respecto a las operaciones de Catarata soy un tipo muy feliz porque veo que la gente está contenta. Hay comentarios que la operación... siempre debe haber algo, por ejemplo, que no sale el 100% bien, ¿no? Pero estamos felices, estamos bien y estamos camino a mejorar un montón de prestaciones. Raúl, ayer lo veíamos también al titular del centro de jubilados. Tiene un ida y vuelta permanente, sobre todo en las gestiones, porque nos acordamos no hace mucho tiempo que precisamente era uno del sector que más se quejaba de las prestaciones del PAMI, ¿no? Sí, nosotros con el centro de jubilados tenemos muy buena relación. Hay otro centro que están haciendo, que es vivencias. Bolsón ha crecido muchísimo y realmente requiere de más de un centro. ¿Cuántos afiliados tiene el Bolsón? Nosotros estamos alrededor de 2.700, pero tenés que sumarle a lo que es la comarca que vienen a recibir información aquí. ¿Pueden venir de la provincia de Chubut aquí? A veces preguntan información, se les requiere, sí, fuera de cápita se puede atender. ¿Han avanzado en estas gestiones como para que los atiendan Lago Puele, Oloyo, hasta Cholila los atiendan aquí? Sí, inclusive el jefe de agencia de Esquel está en tratativas para poder atenderse aquí, pero eso todavía no está confirmado. ¿A qué costo tienen las operaciones de catarata para los afiliados? Es gratuito, es totalmente gratuito. Sí, sí, sí. Eso se hace cargo el PAN. ¿Qué está esperando Blanco para hacer los anteos? Para hacerme la operación de catarata, es que maduna un poquito. Bueno, gracias. No, la palabra de...